Sobre asuntos de diálogos con actores armados, habrá límites y en eso tengo que ser responsable. Es el presidente de la república el que va a orientar determinadas decisiones. No se pueden hacer pactos parciales en una comunidad donde se asumen temas de fondo. Nosotros entendemos que es importante el diálogo y la participación de la comunidad en el tejido de la paz, pero hay asuntos que desbordan incluso las competencias de la propia oficina o de cualquier ministro. Es el presidente el que tiene que tomar la decisión.